Yo tengo un leitmotiv claro, es que sin pasión no hay vida, y esta pasión para mí es esta cabeza. Yo siempre trabajo para un lugar previsto, pero ya todo, desde el principio hasta el final, es decir, que yo nunca procedo en el vacío, voy a hacer una escultura y luego la coloco en cualquier lugar. La obra está dentro del contexto de todo un proceso de trabajo mío, es decir, contextualizándolo debidamente, no tiene que ver mucho con un momento determinado de mi obra en donde en los años 50 yo empiezo a investigar sobre África y su influencia. Yo voy a la escuela de París, vivo allí, y de pronto encuentro que los grandes artistas de la época, desde Picasso hasta Flamenc, pasando por Miró, Braque, todos ellos miraron a África como el continente de la esperanza. Una misma máscara que había adquirido Oblament en una subhasta, se la pasa picada. Picasso, Picasso a Miró y tal, y todos ellos terminan interesándose por África y su proceso creacional, no ya como arte primitivo, sino como arte contemporáneo, y lo llamaban incluso el arte de la esperanza. Esto a mí como hombre joven me impacta mucho en París, me interesa y yo me doy cuenta además de mi latitud, evidentemente yo soy canario y nuestra cercanía con África es una realidad. Entonces investigo, empiezo a ver, y es ahí en donde luego me encuentro con Gargallo, me encuentro con Picasso, me encuentro con todos los grandes escultores del momento, que los estudio, los reflexiono sobre ellos, y ahí aparece este tipo de máscaras o este tipo de cabezas, que en un principio se llamaban Afrocan, era una combinación de África, África, Canaria y África, ambas cosas. Cuando yo presenté pequeñas esculturas de este tipo, pero fundamentalmente en mi galería neoyorquina, alguien empezó a especular sobre ellos y habló ya del pensamiento, habló de una cierta abstracción intelectual, habló de una simbología que parecía que era importante, todo esto evidentemente los artistas lo vamos atesorando y adensando dentro y por último lo resumas de alguna manera. Toda nuestra vida tuvo un patrón y se ejercía a partir de un patrón, hasta que cuando llegas a una cierta madurez te deslindas, te alejas, y empiezas a mirar para atrás y a pensar todo lo que ha sucedido y te das cuenta como hay una serie de momentos históricos muy importantes en tu vida, y personas realmente que te dijeron que tú observaste, que escuchaste y que aprendiste muchísimo de ello. En este caso me estoy refiriendo a los hombres de Gaceta, me estoy refiriendo a Eduardo, que fue un gran, gran amigo, Maud, que fue una gran, gran amiga, Don Domingo, como decíamos nosotros, fue un hombre muy ilustre, que nos decía cosas muy importantes. Entonces, todo esto luego, yo creo que esto es lo que vas acumulando desde el principio hasta el final, y hay un momento en que llegas a tener una mayor conciencia de ti mismo, te impones y empiezas a darle forma a todo lo que has vivido y eso realmente es tu vida. Lo que he hecho yo era soñar todo lo que me sucedió, lo transporté, todo, ¿no? Incluso la posibilidad de mover el horizonte, pero son vivencias que yo tenía, todos los niños de pequeño hemos soñado muchas cosas, no las hemos callado, las hemos guardado, ¿no? Y luego cuando ya llegas a una edad precisa, que lo necesitas, miras para atrás y te entiendes mejor. Yo he sido un artista moderno, siempre más que contemporáneo, hasta aquella época, hoy en día, evidentemente, soy contemporáneo, ¿no? Pero el arte moderno a mí, fundamentalmente, me interesó de manera explícita, clara, ¿no? Y era lo que me interesaba. Y entonces hago la misma investigación, me meto dentro del mismo tren, de toda, creo que sea, en la misma línea de trabajo, de todos aquellos artistas que yo admiraba y que creía que eran los, y que sé, que eran los grandes maestros del siglo XX. Yo viví, por un periodo importante de mi vida, viví en Santa Cruz de Tenerife, en los años 70. Y fue un poco mi recuperación, es decir, yo me había ido de las islas, no había vuelto, ¿no? Y tenía alguna cierta resistencia, pero era una cosa de tipo personal mío, no tenía nada que ver con el entorno, ¿no? Y cuando llego a Tenerife, yo siento que me incorporo, que me recupero, que me gusta estar, ¿no? Y es aquí en donde empieza ese periodo de reflexión sobre la manera de estar, la manera de pensar el espacio, la manera de ocuparlo de los canarios, y sobre todo, esa actitud un tanto reflexiva, se nota mucho en esta pieza, es una pieza que está reconcentrada pensando y mirando todo el entorno que me tocó vivir en aquel momento. Y estas esculturas mías, evidentemente, sí que de verdad que recurrían o hacían el recurso y establecían un discurso sobre el antropomorfismo, pero lo que decías, eran esculturas visitables, por dentro y por fuera. Seguíamos otra vez trabajando sobre el adelgazamiento de la materia, la materia y el espacio, que yo creo que siempre fue la preocupación fundamental de todo mi quehacer escultórico. Hay un momento en que sientes que estás poseído por aquello que has construido, y te estás olvidando que dentro llevas un hombre, que llevas una pasión, y que llevas una preocupación, entonces, claro, psicológicamente te enfermas, no llegas a ser... Si un hombre no se siente, va mal.